¿Querés que te cuente? Pará, 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 que llegue Valverde, Valverde que le prenda el arco ¡Oh! ¡Galese! ¡Galese lo salga, montó un costado! Hacia la corre Suárez para que no para que no la puedan, para que no puedan evitar el córner tiro de esquina, tiro de esquina de la izquierda te cuento que Brasil le gana 2 a 0 a Chile 2 a 0 a Chile le gana a Brasil, eh ahí está el tiro de Valverde de derecha, Galese con mucha dificultad la mandó al córner tiro de esquina para Uruguay a los 42 y uno, van a levantar desde la izquierda George Anderrascaeta América y Colombe va a levantar George Anderrascaeta 41 minutos, viene en el centro el primer palo, fácil para que Tapia la mande contra la mitad de la cancha, ahí la espera el juguero Valverde Valverde metiéndola con Betancur, va Betancur por la izquierda, arranca, se va a meter en el área atención ahí va Betancur, toca cortito de un costado para Aguay Nunez, ¡está! ¡Dialencaño! ¡Es Jiménez, Arrascaeta, gol! ¡Gol! 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 ¡ abre el score en el centenario, a los 42 minutos del primer tiempo, Uruguay le gana Perú, 1 a 0, y ya tiene un pie en Qatar. Golazo, Alberto, golazo, pegó en el palo, y arranca esta por atrás, le pegó un compasco, entró para adentro, y la vio el bolero, de Perú, Uruguay 1, Perú 0, bueno, ahí se viene Perú con Tapia, Tapia que coloca la pelota, contra la derecha con Advincula, Advincula, la manda hacia adelante, devuelve Betancourt, pelotazo largo, 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 sale Galece, sale Galece, sale Galece, lo empujan a Maxi Gómez, para mí, para mí era Fau, para mí era Fau, para mí era Fau, no sé cómo lo viste vos, Leo. Sí, sí, fue Fau, mirá que será reverento, hijo de la madre, cinco minutos, Dios, es casi, joder, cinco minutos más. Bueno, ahí viene el pelotazo largo, contra la derecha, Advincula, que la para, para mí era Fau, sobre Maxi Gómez, bueno, el árbitro muñequeando, como decías vos, ahora sí, recupera Betancourt en el fondo, 45-30, no sé cuánto adicionaron, va la pelota para Cavani, Fau sobre Cavani, ley de ventaja, viene Valverde, a toda velocidad, está Maxi Gómez, va Valverde, encarando a tres, ahí está la pelota Maxi Gómez, abriendo Valverde, contra la derecha, para Araujo, Araujo, le prende el arco, fuera, afuera, 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 contra el vertical, izquierdo del arquero Valese, que va de volver del fondo, 46 ya, Uruguay, con un pie y medio prácticamente, y un poquito más, en Qatar, cinco minutos, le quedan cuatro al partido, no quiero decir nada, porque los partidos no terminan, hasta que terminan, a favor y en contra, ahí está, saliendo con la pelota Trauco, Trauco coloca hacia atrás, ya es final en Brasil, le ganó 4-0 a Chile, en Paraguay se sigue jugando, le gana 3-1 a Ecuador, y en Colombia también, final, Colombia a 3, volvía a 0, en el Estadio Centenario, Uruguay le gana 1-0 a Perú, ahí está saliendo Kalen con la pelota, jugándola contra la zurda, para la educación de Trauco, levanta la cabeza Trauco, centro, 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 Rochet, 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 mirá vos lo que pasa, en esta jugada mamita querida, Rochet, Rochet, se fue retrocediendo, 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 con la pelota en la mano, fue retrocediendo, con la pelota en la mano, los peruanos se quejan, yo estoy en pedo, parece como, es tan mierda, la imagen, que me parece que estuviera lloviendo, o capaz que está lloviendo, ¿no? a ver, Rochet, Rochet, no sé, no sé, habría que ver, qué fue lo que pasó, ahí se viene Olivera con la pelota, medio raro ahí, no sé si la pelota no entró, ahí viene contra la derecha, para Suárez, Suárez que mete el centro, rasante, 47, va a devolver Kalen para Perú, pelotazo largo, violento, que devuelve Jiménez con golpe de cabeza, el pelotazo era para Alex Varela, devuelve Jiménez, con golpe de cabeza para Betancur, Betancur al medio, jugándola con Olivera, Olivera coloca para Valverde, arranca Valverde, marcado, juega la pelota contra la derecha, para Cavani, ahí está Cavani, hace la pausa, para que venga a su bar, engancha, le va a prender la zurda, la pelota rebota, y va a las manos de Galese, a las manos de Galese, que se queda con ella Galese, marca Betancur, el árbitro está, marcando algo más atrás, 48 minutos, le van a quedar 2 minutos, a ver, ahí lo están llamando al árbitro, a ver Leo, ¿qué es lo que pasa Leo? No sé, los peruanos saltan, saltan, piden que fue, fue gol, ah bueno, claro, por eso te decía, están saltando como locos, pero no fue gol, estaba la, estaba el bar y, el bar, hasta luego, bueno, 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 ahí está saliendo, hay que ver bien la jugada, igual, ahora, ahora, después hablamos, para que termine el partido, ahí está Benacur, llevándose la pelota, Uruguay en este segundo tiempo, le dejó la pelota a Perú, le dejó la pelota a Perú, este, Uruguay es infinitamente superior, a Perú, ¿no? infinitamente superior, no hay ninguna duda, pero le dejó la pelota a Perú, igual en esta jugada, fue una jugada en la cual, le pegaron desde 700 millones de metros, ¿no? Y no sé qué fue lo que pasó, ahí, si, si Rochet, calculó mal, o qué, tampoco sé si la pelota entró, no entró, eh, no estoy seguro que haya entrado, tampoco, eh, pero, es media extraña la jugada, el problema que Uruguay no tendría que haberle dejado la pelota a Perú, no, entonces no habría ningún tipo de discusión, porque, no cabe ninguna duda, ninguna duda, de que, Uruguay, este Uruguay es superior a este Perú, ¿no? Ninguna duda, viene saliendo Galese, pero, hay que ser y parecer, ¿no? Hay que ser y parecer, ahí viene saliendo violentamente contra la mitad de la cancha, Torreira, jugando la pelota contra la derecha, para Valverde, Valverde se apoya en Suárez, viene el pelotazo, la corre Torreira, ahí va, a pelearla Valverde también, la tiene Trauco, va a terminar el partido, va a terminar el partido, viene el pelotazo largo, devuelve con golpe de cabeza a Jiménez, Faude Cavani, el árbitro dice que hay ley de ventaja, le queda la pelota a Trauco, va a terminar, quedan 10 segundos, levanta Trauco contra el área, se pierde contra el fondo, se va a perder contra el fondo, se pierde contra el fondo, va a devolver Rochette, va a terminar el partido, va a terminar el partido, en el centenario Uruguay le va a ganar a Perú, Uruguay le va a ganar a Perú, 50 minutos clavados, ya se cumplieron los 5 adicionados, por el árbitro Anderson Daronco, Uruguay le gana 1 a 0 a Perú, va a terminar el partido, ahí están levantando a Betancur, el árbitro habla por el intercomunicador, con algún colaborador, independientemente de esa disidencia, Uruguay ha sido superior durante todo el partido, Perú, hasta con la pelota de los pies, no ha sabido qué hacer, obviamente que los reglamentos hay que cumplirlo, siempre a favor y en contra, pero de todas maneras tampoco tenemos claro qué fue lo que pasó, ahí está sacando la pelota Rochette, Uruguay no va, Uruguay en Qatar, Uruguay le acaba de ganar, a Perú en el estadio centenario, con esto se mete, en la próxima Copa del Mundo, ya el cuarto lugar, de los que clasifican directamente, no se puede discutir, Uruguay en el cuarto lugar, no se lo saca nadie, y, ¿por qué no? Después de la derrota del jugador de hoy, no se puede estar pensando en quedar un poquito más arriba, Uruguay le acaba de ganar a Perú, en un partido en el que fue superior durante todo el partido, inclusive dándole la pelota al cuadro peruano, que no supo casar con ella, Uruguay, que tuvo una eliminatoria como siempre, con altibajo, pero que, como en las últimas eliminatorias, siempre termina llegando a la Copa del Mundo, nunca hay que darlo por muerto, después de aquellos partidos, con Argentina, con Brasil, después de aquellos partidos varios, lo dieron por muerto Uruguay, más allá de que, si hubo cosas raras, hubo cosas raras, en algún momento lo analizaremos, lo que es, lo que es claro, lo que es claro, es que a Uruguay, a Uruguay no se le puede dar nunca por muerto, y un tiempo después, porque yo me acuerdo que estamos hablando del mes de octubre del año pasado, unos pocos meses después, Uruguay le dice, acá estoy, Qatar, acá vine, a romper las pelotas, hasta que la FIFA seguramente, se hinche la bola, y se mande alguna manganeta, como la que se mandó, por ejemplo, en Sudáfrica, o la que se mandó en Brasil también, cuando Uruguay empieza a romper las pelotas, pero por lo menos, Uruguay ya puede decir, acá estamos, estamos en Qatar, Uruguay, la celeste, la camiseta más gloriosa de la tierra, ya está, en la próxima Copa del Mundo.